Y algo estaba tramando un hombre que fue arrestado en un hotel cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Él llegó a esa ciudad el miércoles procedente de Denver, Colorado, donde las autoridades encontraron bombas caseras en la habitación del hotel donde él se había estado alojando. El FBI confiscó los explosivos y ahora investiga qué planeaba hacer el sujeto con ellos. Yo nunca le he llevado a una mujer.